¿Qué es la ley del SOAT? Los municipios de Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque, Lambaré, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso. Esta mañana aquí en la sede de la Municipalidad de Asunción se reunieron los intendentes de estos siete municipios y eso es lo que acordaron. La vocera fue Alice Delgadillo, quien es asesora jurídica interina de la Municipalidad de Asunción. Escuchemos lo que decía. En la acción de inconstitucionalidad estaríamos trabajando ya durante el transcurso de esta semana la presentación y la propuesta de modificación ya o los puntos que queremos que el Congreso Nacional analice. Lo que les exige a los municipios de que previamente, o sea, antes de cobrar la patente de rodados o obtener la licencia de conducir de motociclistas, se exija el SOAT. Y encima establece la imposición de que si no es, digamos, si no se exige este seguro, el SOAT es responsable, solidario, tanto el director de tránsito como el municipio. Y entonces, ¿qué hace? Se inmiscuye en lo que es un recurso genuino de las municipalidades y establece responsabilidades que no le competen a las municipalidades. Que la vigencia tiene que ser inmediata, o sea, no un seguro que va a tener una vigencia acá seis meses. En concreto, van a accionar en forma conjunta contra el SOAT, pero también están analizando si van a proponer modificaciones a la ley del SOAT o van a presentar una nueva ley. El plazo, tienen un plazo de ocho días y no descartan que eso se pueda adelantar y hacer incluso esta semana. Bueno, gracias Mabel. Entonces, atención para todos los afectados. Mucha gente, de hecho, por las dudas, hasta que se resuelva esta situación de fondo, no están haciendo los pagos correspondientes. Gracias.